Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Este duelo entre Pachuca contra Toluca permanece al partido de la apertura 2021, será parte de la jornada número 8, se jugará en el estadio Hidalgo que se ubica en la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo. Los chuzos del Pachuca se encuentran en la posición número 13 de la tabla general y buscarán subir metiéndose en la cancha a los extranjeros Jero Moreno y Oscar Murillo, aunque vienen de un empate contra la máquina de Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula, necesitan ganar para subir en el torneo, veremos que pueden hacer en casa con un equipo fuerte en las posiciones. Los diablos rojos del Toluca llegan motivados al encuentro después de ganarle al Pumas Unam 2 a 1 que los ubicó en la tercera posición del torneo, ahora quieren sumar con la victoria para quedarse en el segundo peldaño e ir dejando atrás al León que solo los lleva un punto de diferencia. Con dos triunfos como visitante, un empate y una derrota como visitante, quieren un tercer triunfo en el estadio Hidalgo. Con estos ingredientes, el partido entre Pachuca contra Toluca correspondiente a la jornada número 8 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este lunes 13 de septiembre en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el estadio Hidalgo. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán a través de la señal de Claro Sport y Fox Sport 2. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.